Recuerden, la parte 1 lo subimos el día de ayer Así es que continuamos con el ¿Qué pasaría si? Ya saben Vale, anuncio al mejor jugador de Asia Y lo ha ganado Andresito Iniesta Y tú dirás, pero no sé por qué le han dado De Asia dice, será porque juega en Japón No lo sé Y chicos, Leo Messi ya tiene 21 goles en 26 partidos Neymar 15 A ver, Mbappé en este caso tiene 20 Y chipis, es que locura la verdad El equipo Y ahora, mira Estamos viendo a Gabriel Barbosa Mejor jugador de América del Sur Bueno, vale, análisis de la mitad de temporada Chupa Limones, ahí está Si podemos mantener nuestro buen momento Veo factible lograr el objetivo de la temporada Sí, tranquilo, tranquilo pelón que queda mucho Recién estamos en la mitad Y tú tranquilo, tranquilo, tranquilo Chupa Limones, tenemos ahora mismo partido de Copa Estamos ya en la tercera ronda Voy a simular, no se puede hacer que me eliminen ¿En dónde estamos? Vale, la madre Casi pechamos Hemos ganado 1 a 0 al Dijon Así está el cuadro, mis queridos cracks En la siguiente ronda nos enfrentamos al Bordeo Si no me equivoco Y bueno, ahí estamos Estamos vivos ahora mismo en todas las competiciones Chips, tenemos derby ahora mismo Y ahí está Pochettino nuevamente Debe estar contento con el buen momento del equipo Antes del derby Por cierto, ahorita van a ver que no hemos perdido Un partido en la bendita liga Increíble, Chupa Limones Increíble ¿Cómo se están preparando para el derby? Pues daremos todo por ganar A ver, si no me equivoco Estamos a nada ya de conseguir la liga Porque llevamos muchos puntos de diferencia Pero bueno, veremos Ok, ahí está Pochettino diciendo Bueno, ahí los jugadores mentalizados Y toda la onda Vale, Chupa Limones He colocado ahí el modo entrenador Y ahí está el equipo Mira, lo puedo disminuir la velocidad Cuidado que ataca ahí Vale, Chipis Ahí está jugando el Olympique de Marsella Contra el Paris Saint-Germain Ojo al tejo, Chupa Limones Que vamos 14 minutos Y la tiene ahí Cuidado que ataca el Olympique de Marsella Estamos invictos aún Básicamente en el Oye, oye, oye Ataca el PSG Estamos invictos aún Chupa Limones en la liga Espectacular la campaña con Leo Messi 37 minutos Y puede ser que sea el primer partido Empatado que tengamos Cuidado Chupa Limones Y ojito que ataca ahí Cuidado Yo solo voy a decir cuidado Porque no es el que hicerme la tragedia Ahí la tiene el equipo El Olympique de Marsella Vamos a robar el balón por favor Que no nos metan gol Bien, bien, bien Rafinha Y ahora la tiene Neymar Ojito con Kiyan Mbappé No me lo puedo creer Chupa Limones 66 minutos de partido No logramos meter gol Kiyan Mbappé Por favor Un buen centro Un buen centro Y Y hemos metido gol No me lo puedo creer Hemos metido gol Chupa Limones Vamos, vamos Volvemos al partido Ahí estemos metido gol Y ahora mira La tiene ahí El Chupa Limón Ahí de Bueno, hay que aguantar 7 minutos finales Vamos Chupa Limones Que estamos simulando este partido Puede ser un partido Que nos puede dar La consecución de la liga Si no me equivoco Veremos Queda 2 minutos Aguante Que no nos hagan gol Viendo Naruma Viendo Naruma Chupa Limón Y lo hemos ganado Y lo hemos ganado Hemos conseguido La liga Chupa Limones Celebramos Mira Con puntaje Perfecto Con puntaje Perfecto Se celebra Bueno Se celebra La segunda copa De Leo Messi La madre Que bendita locura Bolos Que bendita locura El equipo Una Una locura No hemos perdido No hemos perdido Un partido En la liga Y Chupa Limones Esto se puede dar En la vida real Llega Leo Messi Va a ser un equipazo ¿Quién va a parar Al Paris Saint Germain? ¿Quién va a parar? ¿Quién va a parar? Y ahí está Abrácense Los jugadores también De la Olympia de Marsella Pero bueno Hay muchos puntos De diferencia Mira Mbappé con Donnarumma Se abrazan los dos cracks ¿Dónde está Leo Messi? Enfócame a Leo Messi Ahí está Se abra el abrazo Ahí yo quiero ver La celebración Espectacular Que locura Y ahí está Leo Messi Levantando Chupa Limones Es el trofeo De la liga Leo Messi Levantando el trofeo De la liga Somos campeones De la liga Y estamos vivos En la copa todavía Y también estamos Vivos En la Champions ¿Qué deparará Este super equipo? Pues bueno Vamos a ver Cómo termina esto Y ahí está la tabla De posiciones Chupa Limones 28 partidos 28 partidos 28 partidos ganados Es que Se puede dar En la vida real Mira Ahí está El Monaco Y bueno De la liga nos olvidamos Porque ya somos campeones Ahí celebran Mira Mira Cómo celebran En los vestuarios La Que hemos conseguido Bro Acabo de simular El primer partido De la Champions De ida Lo hemos ganado 1 a 0 Yo creo que con el Ranger En octavos No vamos a pechar Vale Hemos pasado a cuartos De final Mira Porque le hemos ganado 4 a 1 Y ahí está Chupa Limones Seguimos 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 Vale Mira Estamos ya en marzo Tenemos en este caso Bueno La liga ya nos olvidamos Tenemos partido de copas Semifinales Contra el Lille Podríamos pechar Pero yo creo que lo vamos a simular También En octavos Nos enfrentamos Al Ajax Y de ahí Lo que resta Depende mucho En este caso De nuestro desempeño Por favor Vamos Vamos Voy a simular Hasta el partido De la Champions Pero antes del partido De la Champions Voy a simular También esto de Lille Confío Yo confío Tú confías 3, 2, 1 Vale Estamos en la final De la copa Y nos vamos a enfrentar Al Nims El Nims No creo que nos gane Chupa Limones Las cosas como son Vale mis queridos cracks Estamos ya en los cuartos Del final de la Champions A ver Si por X motivos Pecheo Jugaré el partido De vuelta Ok Pero el de ida Lo voy a simular A ver Como queda Ay bueno Y hasta 3 a 0 Estamos en semifinales Yo creo que lo simulamos Hasta el partido de vuelta Ahí tenemos el calendario PSG Lille Este partido La revancha Prácticamente de la copa Esto ya no nos importa Porque a ver Le vamos a ganar Y seguimos invictos 99 puntos Es una barbaridad Chupa Limones El partido de vuelta El partido de vuelta Pero este partido Vamos a vivirlo ahí Pero este partido Vamos a vivirlo ahí Vale chupa Limones Comienza el partido Y ahí está la simulación Y ahí está la simulación Tres minutos de partido Vamos vamos Paris Saint Germain Ojito que lo tiene el Bayern de Múnich Ay la tapada ahí Espectacular de Gigi Donnarumma 27 minutos Cuidado que ataca Vale un corner Aguantarlo como Guerrero chupa Limones No me lo puedo creer Nos acaban de clavar el primero Todo se define chipis En el parque de los príncipes Se define en el parque de los príncipes La madre La madre Podemos perder este partido Chupa Limones Vamos Leo Ahí está Leo Messi Vamos Leo Messi Leo Messi que está súper cansado Pero que ha pasado Y lo de la temporada chipis Hay muchos jugadores Que están cansados Espérate Kylian No Uy tiro libre Tiro libre Chupa Limones Tenemos un tiro libre Para que Leo Messi Puede empatar el partido Vamos a intentar Ahí Angelito Di María Vamos Vamos Chupa Limones Gol de Angelito Di María Yo no quería que patee Messi Messi básicamente le cedió Le dijo Patea tú Angelito Di María Patea tú Le cede el tiro libre Y Angelito Di María Chupa Limones Pone este partido empatado Vamos 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 Ney Vamos Ney 53 minutos de partido La contra Vamos Ney Y ahí está Neymar Apóyate con Kylian Mbappé Búscalo Leo Messi No era para Leo Messi Kylian Ahí te equivocaste Cuidado con el Bayern Cuidado con el Bayern 70 minutos Cuidado con el Bayern No lo dejes disparar Ay, 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 ay Quidado me da Lewandowski Ay, la tapada Menos mal que no le hice falta La tapada de Donnarumma 77 minutos Y ahora la contra Tranquilo Búscalo Mis jugadores están recontra Cansados Chupa Limones El último esfuerzo Chupa Limones Para la final Luego ahí descansan Y ahí está Kylian Mbappé Kylian Mbappé La falta Profe No puede ser Chipis En la última Ahí me comete Eh, bueno Me recupera el balón Aguantarlo Aguantarlo Sácalá por favor ¿Qué haces? Ay, pero ¿Qué hace mi defensa? ¿Pero qué hace mi defensa? Chupa Limones ¿Qué hace mi defensa? Mira Mira Milagro Termina lo árbitro Termina lo árbitro Y hay tiempo extra Todo nada Yo creo que va a haber penales Y en penales Todo puede pasar En penales Todo puede pasar Chupa Limones Ojito con Marquinhos No, no, no Bien, bien, bien Sergio Ramos Vaya Sergio Ramos Bien Vale Salida Tranquilos Todos los jugadores están muertos Chupa Limones Están cansados Y ahí la tiene Leo Messi El último esfuerzo Leo Vamos Leo Lo viste a Neymar Neymar está cansado Lo hemos metido a Lo hemos metido a Icardi Que está fresco Se va a definir en penales El que se va a la final El Bayern de Múnich Ya toca Eh No ¡Uy, uy! La última Espérate Espérate Icardi Vamos ¡Vamos Icardi! ¡Picala! ¡Gol! ¡Vamos Chupa Limones! ¡Vamos! ¡Es la última! Espérate Espérate Que me estoy mareando yo Me estoy mareando ¡Es la última! Sacamos Mbappe Me metemos a Icardi Para tener Chupa Limones La posibilidad de pelear Pelear una final en la Champions ¡Qué bendita locura! El parque de los príncipes Es una locura El equipo del sueño Con Mbappe Neymar y compañía Chupa Limones Mira la jugada Y la recuperación Y a el defensor Le iba a llegar Estaba cansadísimo Estaba cansadísimo Y la categoría De Icardi Para liquidar Chupa Limones No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chupa Limones Increíble La remontada Increíble El gol En el último minuto Y Neuer no puede hacer Absolutamente nada Estamos Yo creo En la final Estamos en la final Ahí está Ahí está Chupa Limones Estamos en la final Con sufrimiento Y chicos Nos enfrentaremos Al Manchester City Del Pep Guardiola Duelo de Jeque Tenemos la jornada Número 37 Ya Yo creo que esto Lo vamos a ganar No voy a saltar ya Es que no voy a colocar Nada Jornada 37 Lista No hemos perdido Ni empatados Ni un partido Es una locura Este equipo Chupa Limones Y chipis Tenemos La final De lo que vendría a ser La copa Final Chupa Limones Y esto de acá Si lo voy a simular Pero lo vamos a ver Final de la copa Frente al Nims Y Chupa Limones Que bonita La copa de Francia Podría levantar Leo Messi Su tercer trofeo Vamos a ver Que pasa La simulación Comenzó Tenemos al PSG Con el Nims Este partido No le va a jugar Completo Porque quiero guardar Las energías Para la final De la Champions Ahí la tiene Cuidado que puede haber pecheo Cuidado que puede haber pecheo Del PSG No me lo podría creer Si pechamos en este partido No me lo podría creer Ojito a Neymar Ojito a Neymar Neymar Tengo miedo ahora mismo Tengo miedo ahora mismo Estoy con tensión Estoy con tensión Estoy con una tensión Vamos PSG Por favor Vamos hijos No me lo puedo creer Vamos a pechar 56 minutos No podemos pechar Mira como se cierra Mira 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 Ahí está el ataque Del PSG Por favor vamos La presión Vamos vamos ya Vamos al gol Neymar Por favor un buen centro Bernard Berratti Lo empatamos No Vamos Lo empatamos Lo empatamos Lo empatamos Nos metemos al partido 73 minutos Cuidado A ver A ver que vas a hacer En la última A ver si hacemos gol En la última Cuidado con Wijnaldum No Wijnaldum Y tenemos un tiro libre Tenemos un tiro libre Lo sacamos rápido Era Era ahí para Messi Chupa limones Era para Messi Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Ahí yo creo que ahí muere Cuidado Ahí yo creo que ahí se acaba Chupa limones Y va a haber tiempo extra Y va a haber tiempo extra No me lo puedo creer Otro partido En tiempo extra Vamos 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 Llegas Mbappé Llegas Mbappé Llegas Mbappé El palo No me lo puedo creer Chupa limones La que se acaba de salvar No pues esto Esto está Está condenado Yo creo este partido Y va a haber penales Chupa limones Va a haber penales 119 A no ser que nos ganen acá Si nos ganan acá Me rayo Ay 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 La defensa Chupa limones Gigi Donnarumma La madre La madre La bendita madre Hay penales Lo malo es que Es simulación Yo no voy a hacer nada Primer penal Primer penal Vamos Messi Vamos Leo Allí va Destuvo el penal Gran respuesta del arquero Vamos Donnarumma Por favor No me lo puedo creer Chupa limones Vamos Neymar Se puede Neymar Se puede Neymar Vamos Neymar Ay 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 Gigi Donnarumma No Gigi Donnarumma Ya está Ya está A no ser que tape Donnarumma Pero yo creo que ya está Es imposible Es imposible Chupa limones La madre La madre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos va a ganar El Nims Nos va a ganar El Nims Así va el remate Han perdido Los tres mejores Enhorabuena al Nims Van a levantar La copa De Francia Es increíble Chips Cuando parecía Que iba a ser Una temporada Perfecta Ahí está Los tres mejores jugadores Nos acaban de perder O perdón Nos acaban de perder Bueno chupa limones Partido final De la copa Bueno de la liga Perdón De Francia Y no hemos perdido Un partido Yo creo que se puede dar Esto chupa limones Se puede dar En la vida real Porque es que El equipo que se tiene Es espectacular 114 puntos De los 114 posibles Los 114 Se ha conseguido Locura Se ha presentado También el equipo Ideal De la temporada De la liga de Francia Messi Neymar Ahí lo tenemos Y Donnarumma También es que Son los mejores Prácticamente del equipo Sorprende que Mbappé Que haya sido goleador No aparezca Pero bueno Rueda de prensa De Pochettino Junto al gran Leo Messi Después de haber perdido La copa Tenemos ahora que Afrontar esta situación Y vamos al último partido Del que pasaría Si chupa limones La final de la UEFA Champions Está a la vuelta A la esquina Que piensas Hacer Pochettino Chupa limón Que le voy a decir A los jugadores Pues hay que darlo todo En el campo Hay que darlo todo Chupa limones Porque la verdad Que a estas alturas Es lo único Que nos salvaría No puede ser Que hayamos perdido La copa Pechupa limones Hay que darlo todo Hola Que tal Como están Amigos del fútbol Bienvenidos Y como siempre Gracias por acompañarnos Para vivir La final de esta competencia Donde estos dos equipos Lucharán De igual a igual Para levantar el trofeo Para quedarse Con la gloria Para entrar en la historia Les cuento Que el ambiente Que se está viviendo En el estadio Es increíble La emoción Los nervios La ilusión De toda esta gente Se hace presente En cada rincón De este escenario Créanme que aquí Hoy más que nunca Es donde realmente Vive el fútbol Me encanta el panorama Un impresionante estadio De los mejores En la región ¡Vamos! 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 La final de la Champions Rueda el balón Venga va A concentrarnos Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Bien Leo Muy participativo Leo Messi Y ahí está Hakimi La tiene Hakimi Y ahí está Leo Messi Leo Messi Apóyate Apóyate Apóyatelo Viste aquí Jan Mbappé Chupa limón Estaba solo Hoy la recuperación Vamos La recuperación de Angelito Di María Que cuando llegó Ya saben que se cambió el número a Ilbon Le dio a Neymar Le colocamos un número raro Pero marcamos Mira el error de la defensa Pero que hace la defensa Que hace su defensa Mira Prácticamente nos regala el gol Y chupa limones Golazo Vamos Cuidado A ver esta contra Dale Leo Messi Vamos Leo Messi Leo Messi No Ahí Ahí era Ahí era el gol Ahí era el gol Y no vas a llegar Vamos Leo Vamos Leo El pase Aguántalo a Neymar Lo viste solo Liquida Neymar Liquida Liquida Y ahí está Gol Gol Chupa limones Gol de Neymar Y se vino el segundo Y ahora si vamos a jugar más calmados Cuando parecía que el primer tiempo se iba Mira el abrazo de Marquinhos y Sergio Ramos Ahí está Chupa limones Los que llegaron para reforzar al Paris Saint Germain Y ahí está Hakimi Y ahí está Di María Donde está Leo Messi Ahí está Mbappé también Que bendito gol Chupa limones Vamos Vamos Acaba el partido acá Chupa limones Un minuto de tiempo añadido Este partido va a finalizar El pase ahí de Neymar A ver si lo ves a Leo Messi A ver si Leo Messi pone punto final Y Chupa limones Vamos a ganar la Champions Y final Final, final Chupa limones Paris Saint Germain Consigue su primera Champions De la historia Junto a Leo Messi Neymar Con Mbappé Con Sergio Ramos Esto sinceramente Se puede dar en la vida En la vida real Mis queridos cracks No me cabe La menor duda Mira Higo Inaldon Tomándose una selfie ahí Eh maestro Tómame una foto Dice ahí en los Chupa limones Y ahí está Increíble Vamos a ver la celebración Que manera de conseguir Chupa limones Los títulos Y oye Y lo levanta El trofeo Don ¿Quién es este? Marquiños Claro Le ha dicho Leo Messi Le ha dicho Mira levántalo tú Que no hay ningún problema Y ahí están celebrando Pero increíble Chupa limones Vea así bonito Que lo celebre Leo Messi Y eso que tenía la banda Medio raro ¿no? Ahí está Don Aruma Ahí están todos Mira Hakimi con Neymar Leo Messi atrás Increíble Chupa limones La La Champions Ha conseguido la Champions El fútbol club Paris Saint Germain Y la verdad es que increíble Ahí está Neymar Oye pero yo quiero ver una foto Ahí está Leo Messi con la Champions Claro Tenías que darle la Champions A que Leo Messi lo coja ¿no? Porque hubiera sido increíble Que no O sea que básicamente Él no coja la Champions Cuando ahí está Más que merecido Chupa limones Y hemos terminado la temporada Y así hemos finalizado todas las competiciones Vamos a ver cómo quedó la tabla de goleadores de la temporada Estaba ahí entre Messi y el gran Kiyan Mbappé Y voy a ir a estadísticas de jugadores Y chupa limones Leo Messi ha jugado 57 partidos Ha metido 41 goles 21 asistencias Brutal Neymar 57 37 goles Y Kiyan Mbappé 43 benditos goles Le ha ganado por 2 a Leo Messi Mis queridos cracks Muchas gracias por ver este ¿Qué pasaría si? En resumen y en conclusión ¿Qué pasaría si Messi se va al PSG? Posiblemente pues Leo Messi Vaya a conseguir grandes cosas con el equipo Y el PSG a lo mejor se lleve prácticamente todo Porque armarían un super equipo y toda la onda ¿no? Una pena por todos los culés Pero esa es la triste realidad Chupa limones Y nada Esperemos que Desearle toda la suerte Del mundo a Leo Messi Que como han visto atrás Le he colocado ahí de fondito Y abajo en la caja de comentarios Colóquenme un comentario ahí Referido a Leo Messi Cuanto precio le tienen Y toda la onda Si les ha gustado Este ¿Qué pasaría si? Diferente Porque no ha sido en el mobile Dejen su super like Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!